Puro plena, ahí se convirtió de calma para la familia García, salud. Para el kilómetro 42, para Sabanilla también, nuestro, muchos saludos, hombre. La gente de Nicaragua, hay gente de Nicaragua, por además, eso, país hermoso que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Ahorita va a su tema, claro, que sí, hombre, con mucho gusto, y gente hermosa. Para el carocho extra, la honra, ahí está, un saludo, un saludo para el carocho extra, el hizo por el ángel, ese es el brazo que sigue, hombre. Y los que le vamos a la América. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Música 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 Música